¿Qué haces? Los esfuerzos por traer un nuevo integrante Esta vez fueron un fracaso Como no pudieron conseguir a una estrella Nos mandaron a este viejo payaso ¡Ico, Ico! ¡No! Los que saben dicen que en la Sorbona Estuviste muchísimos años Pero es un bolazo que dictabas clases Vos en Francia limpiabas los baños Moisés Hemos descubierto que tu mejor faceta Es pasear al pedo siempre por recoleta Hiciste revista los fines de semana Ya es hora, señores, que lo metan en cana Creo que ustedes se merecen un cargo Pues son educados y cultos Si a esto los pusiera a trabajar en la aduana No dejan pasar ningún bulto Abuelo, no hagas más bacanas Y quédate tranquilo Que si te portas mal Te mandamos a un asilo La revolución se festeja mañana Vamos para el Cabildo A vender empanadas ¡Qué grande, Ico, Ico! ¡Impresionante!